¿En qué parará este libro? Estaba muy bien porque ya estaban hablando con realmente la persona indicada, la mujer de noticias de esta semana. Tu nombre ha sonado más que nunca esta semana. Ella busca noticias, ahora la noticia es ella. Ahora la noticia es ella. Yo estuve buscando noticias y resulta que la noticia era yo. De verdad que sí. Para que los amigos televidentes sigan empapándose realmente del problemita, tenemos que recordarles que Barra de León estuvo en un impase con el señor Julio Subero en San Pedro de Macorís. Pero ahora en resumen, ¿qué fue lo que pasó? Nada, o sea, supuestamente el lunes Francia había hablado no sé qué sobre la selección nacional. Entonces el martes estaba la reunión de la Copa en San Pedro de Macorís. Yo llegué, llegamos el equipo de Centro de Deportes, tomamos imágenes. A la hora ya de hacer entrevistas, yo me dirijo a través de Valdés, que es el relacionado al público de la FEDOMVAL. Me dice que no, que no hay ningún problema, yo voy a buscar a Stankovic y Subero lo jalo. Bueno, ¿qué? Después yo hablo con Stankovic y me digo, mira, a favor, ¿qué? Dos minutitos. Digo, ¿qué no? Digo, pero, o sea, yo insisto, me dice que no es por los minutos, sino que no quiere dar entrevistas. Yo me alejé, en eso viene Subero, me llama y me dice, ustedes no son bienvenidos aquí. Palabra textual. ¿Verdad? Centro de Deportes nos tiene jarto a sí mismo. ¿Con J? Con J. No jarto, no jarto. Y que nosotros éramos personas no gratas para todos los eventos de la FEDOMVAL. O sea, que tú has cerrado los caminos para todos los eventos de la FEDOMVAL. Exacto, o sea, Centro de Deportes. Sí. Entonces yo le digo, bueno, lamentablemente yo no sé de lo que tú me estás hablando. No, porque Franchi Prá acabó conmigo ayer, ya ustedes me tienen jarto, sinceramente, ya Centro de Deportes es el colmo, es el enemigo de la FEDOMVAL. Yo le digo, pero yo te voy a decir una cosa, a mí me pagan para yo buscar noticias. Que sí, pero en la actualidad nosotros somos noticias, y la noticia nosotros se la damos a los periodistas amigos. Pero ya anteriormente había otro tipo de litigio entre Franchi Prá, Julio Subero y el mismo Centro de Deportes. Bueno, Centro de Deportes no, Franchi Prá y él, a mí, no sé, todo el tiempo se mantienen cruzando palabras y eso. Pero es Franchi Prá, Julio Subero. Pero que Franchi Prá no es dueño de Centro de Deportes en tal caso. No fue Don Val y Centro de Deportes. Exacto, no, no, de alguna manera. Incluso yo le digo, pero ¿por qué usted hace eso? O sea, nunca me hablo mal, eso sí. Siempre es un tono afable. Yo le digo, pero ¿por qué usted tiene que decirle a Estanco y a los delegados que no hablen con nosotros? Ah, yo, lo que pasa es que nosotros vamos a dar entrevistas a los periodistas amigos y Centro de Deportes enemigos de nosotros. Y yo le dije que no te la diera, personalmente yo. O sea, que él está haciendo un papel, Cáceres, ahora mismo, de noticias acomodadas. No, pero yo creo que Julio Subero debe rectificar. Tiene que rectifícalo, claro, porque eso yo no lo veo bien. Aunque él se sienta mal con Franchi Prá. Es un problema de él, que lo resuelva fuera de ahí. Centro de Deportes ni ninguna otra institución, ni periódico, ni radio, ni televisión, puede yo creo que pagar un litigio que haya de enfrentamiento y de crisis con una persona. Además yo creo que nosotros, por lo menos Centro de Deportes, va a enviar una comunicación a la Asociación de Cronistas Deportivos para ellos que tomen carta en el asunto. Porque hoy le pasa a Centro de Deportes. Porque han pasado muchísimas cosas. Y no la toman. Y no la toman, ¿eh? Yo creo que ya es tiempo de que... Ustedes mismos la van a tener que tomar. Yo creo que ya es tiempo de que nuestra institución, o sea, nos apoye. Porque mañana es Centro de Deportes, mañana se lo hacen a ustedes, se lo hacen a ti, que trabaja también el periódico hoy, y así sucesivamente. O sea, que, o sea, yo no hablo por mí, sino por Centro de Deportes y por todos los comunicadores sociales. No, efectivamente, es lo que tú dices, hoy por ti, mañana por nosotros. Yo lo veo muy mal. Si es así, yo no lo apoyo. Incluso, déjeme decirle que las personas que llamaron, dos federados, que llamaron en el programa el martes, no voy a decir su nombre, pero ellos saben quiénes son. Diciendo que yo era una mentirosa, que ellos no nos habían tratado así. Yo quiero que ellos se comuniquen con su vero y le digan a su vero, le pregunten qué fue lo que él me dijo. Porque estábamos solamente nosotros. Entonces, ellos no pueden venir... ¿Eso fue mal de la cabeza ese día? Exacto. Digo yo. Pero hay personas que estaban ahí... ¿O no fue el que su vero ratificó luego de la acción? Ah, no sé. Pero, lamentablemente, como él me dijo a mí, nosotros somos noticias y damos noticias aquí a los periodistas, amigos. Entonces, yo le digo que yo voy a hacer noticias. Ajá, entonces quiere decir, Cáceres, que el presidente de la FEDOMBAL declara no grato a Centro de Deportes por un percance con una persona que trabaja en Centro de Deportes, que no es el dueño de Centro de Deportes. Claro, claro. Que solamente es un empleado más de Centro de Deportes. Un empleado más de Centro de Deportes, pero eso yo lo veo mal. Cáceres, tenemos que aprovechar a Bárbara, a propósito, porque también hay otro impasse con Centro de Deportes. Como que... Don Falla, recuerda que cuando uno le cae en la cosa de tres, de tres, de tres, de... Abril y mayo inolvidable. Yo no le entré, pero también tienen un problemita ustedes ahí, que le van a quitar media hora al programa. Bueno, en eso yo no te puedo hablar mucho porque la indicada es Don Falla, pero sí hemos tenido problemas. Ahora le ha dicho la prensa, ¿crees? Sí, hemos tenido problemas en el canal. Problemas, no, ellos... Yo, particularmente, yo me enteré por la prensa, donde sale de remate, a partir, yo creo que el 2 de junio, de las 7 y media de en adelante. ¿No te ha dicho Don Falla si se van a mudar de canal? O sea, nosotros estamos, bueno, gestionando a ver si nos vamos para otro canal, o si nos quedamos, pero lamentablemente nosotros no podemos quedar un espacio de media hora. No, de ninguna manera. Cuando es media hora de anuncio, no me va a traer sin a dos. Media hora de anuncio. Aunque Cáceres, a mí me soplaron que se van para el 13. Ajá. Sí, se van para el 13. ¿Te ves eso? No puedo decir nada. No, 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 se van para el canal 13. Muy buena opción. Y muy bien que le cae. Muy bien que le cae. Al canal también, claro. Vamos a ganar todo. Claro. Vamos a ganar todo porque Don Falla no puede tener media hora. Su hora de 7 aún se sigue a partir de 2 de junio por el canal 13. Ella no me lo ha dicho, pero yo lo sé. Lo dijo ella, no yo. En primicia. En primicia. Bueno, de todas maneras, Cáceres, tenemos que dar la gracia a Barbarita. Claro. La gracia a usted. No, 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 no. Usted es la noticia. Ahora yo te digo, ahora yo te digo, ¿cómo es Subero? No, no, espera, tú eres la noticia. Si tú no me hubieras querido hablar un día tampoco, me lo has podido dar. Pero yo espero que Subero ya, bueno, ratifique. Hay que hablar con Subero, habla con Subero. Quizás él se equivocó, porque yo entiendo que se equivocó. Con Centro Deportes se equivocó, señor Subero. Bueno, vamos a ver qué dice ahora Subero. ¿En qué parada el peligro, Dios mío? Siguiendo con Espacio Estrellas del Deporte, ya acabamos de escuchar la versión de Bárbara León, nuestra amiga, la periodista, quien se vio involucrada en un pequeño impasse. Ahora vamos a dialogar con el presidente de la Federación Dominicana de Bavocetos, nuestro amigo también, Julio Subero. Buenas tardes, Julio, ¿y cómo se siente? Bien, bien, bien. La otra cara de la mujer. La otra cara de la mujer. Alegre de ver la hermosura de Milagros. Y que vino a caballo aquí. Me falta que no hay sombrero. Julio, ¿cuál es la versión de este impasse con Centro Deportes? No, nosotros no tenemos ningún impasse con Centro Deportes. Nosotros sencillamente pautamos una serie de entrevistas en las que no se incluyó a Centro Deportes. ¿Pero por qué? El señor Están Covi, nosotros decidimos conceder tres entrevistas a la prensa escrita y tres entrevistas a tres programas de televisión. ¿No están coartando la libertad de expresión? No, no, yo estoy administrando la noticia a conveniencia de la Federación. Nosotros, una personalidad de ese calibre, no lo entregamos a la prensa con la pechuga abierta. Eso se dosifica, se llama a la prensa que te interesa, a la prensa de profundidad, como son los tres periódicos que se llamaron, y a los programas de televisión, que nosotros entendemos que iban a hacer un buen reportaje de la Asamblea de Concentes. ¿O sea, ellos llegaron ahí agregados entonces? No, ellos llegaron a cubrir una noticia y nosotros entendemos que no, que no procedía, que ellos entrevistaran al señor Están Covi. Pero, Barbarita de León acaba de decir, Subero, que tú tajantemente le dijiste de que Centro Deporte no es grato a la FEDOMBAL, ¿eso es cierto? No, nosotros creemos que ese programa tiene... ¿Cuál era tu palabra textual en ese momento? Sí, nosotros creemos que el programa de Centro Deporte no es justo ni serio con la Federación Dominicana de Valoración, ni conmigo como persona. Yo creo que ellos tienen una línea de criticarlo todo, aún han dicho hasta mentiras en ese programa. A mí se me han editado declaraciones mías para ponerla en sentido peyorativo. O sea, nosotros le hemos soportado a Centro Deporte muchísimas cosas, respetando la supuesta libertad de prensa, y sin meter ni dar la importancia a eso, porque si nos molestara lo que dijeran de nosotros, no tuviéramos la FEDOMBAL. ¿No estarás tú ofendido por esa misma línea de que tú quieres que toda la prensa sea cómoda contigo? No, no, nosotros no estamos ofendidos, nosotros estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias con el programa Centro Deporte, si ellos demuestran que es verdad. Ellos tienen un cuestionamiento de la moralidad de mi persona y de mi honestidad como persona. ¿Y no hay forma que se reúnan con los productores de ese espacio? Nosotros no tenemos que reúnar, nosotros le estamos mandando una carta, yo se lo dije, como Federación, y le estoy pidiendo a mi Comité Ejecutivo que establezca, porque el presidente de la federación no puede ser cuestionado de esa manera tan vulgar y tan abusiva como lo ha hecho el señor Fran Prat. Y la federación se quede callada, la federación tiene que decidir si su presidente es eso, si su presidente tiene pedientes en una federación de tiro, o tiene pedientes en el Cruz San Lázaro. Ellos tienen, la federación está en la obligación moral de aclarar esa situación conmigo y yo se lo exijo a la federación. Bueno, pero si el problema, pienso yo, Cáceres, es que si es con Fran Chiprán, Fran Chiprán no es dueño. No, 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 no es Fran Chiprán, Yonfalia Morello y El Pinal, todos hablan y tienen la misma línea. El señor Zocal Fernández cuando estaba ahí, todos los que trabajan ahí tienen esa línea. Tienen esa línea de atacar permanentemente a la federación y nosotros entendemos que ese no es el medio en donde nosotros tenemos que mandar nuestra noticia, cuando nosotros somos la noticia. Como nunca nosotros hemos ido para que nos entrevisten ni nada de eso. Ellos van a la FEDOMBAL, Barbarita va y ella me entrevista. Y cuántas veces, yo nunca he generado una entrevista a Barbarita. Pero cuando yo tengo que administrar la noticia, yo decido a quién le doy la noticia y no es a Centro Deporte, porque Centro Deporte no es el medio en donde nosotros nos sentimos tranquilos o nos gusta. Señor, pero... O sea, yo personalmente no estoy de acuerdo con esa posición tuya, como presidente de la FEDOMBAL y... Sí, pero es que fíjate, una cosa es ser presidente de la FEDOMBAL, una cosa es ser noticia, una cosa es ser una persona que ocupa una posición que le da derecho a todo el mundo a establecer una posición frente a mí, frente a mis decisiones, frente a mis ejecutorias. Y otra cosa es que sistemáticamente tú inclusive llegues a la mentira. ¿Hay una campaña en tu contra en ese programa? En ese programa hay una campaña. ¿Tú tienes prueba de eso? Yo lo veo y lo oigo, y cuando no lo oigo es peor, porque entonces es que más mal hablan, entonces me llaman del interior, las asociaciones, oíste, no, no, ¿y qué dijeron? Entonces yo te voy a decir una cosa, ese programa descaradamente fijó una posición electorera, en contra de nosotros, y nosotros nos chocábamos decir, pero ese programa no debe hacer eso. ¿En la pasada campaña? En la pasada campaña, nosotros no entendíamos que ellos estaban violentando a la ética del comunicador social, que debe ser imparcial, no, ellos fijaron sus posiciones, pero de ahí a que nosotros les sigamos permitiendo que estén cuestionando la honestidad mía y que estén cuestionando la posición de la federación, inventándose muchísimos cuentos también, ahí ya se ha dicho mentira, que no es verdad, cuando quieren, toda la noticia que se da de la federación es peyorativa, entonces no puede ser, no puede ser, oye, llega hasta parece una vieja chismosa, hasta criticar el hotel que se elige para hacer una reunión internacional, se cuestiona el centro de protección, esta gente está loca, mientras andaban todos los delegados en traje baño, esta gente estaba criticando el hotel, yo estaba loco, y diciendo que la FIBA, me dijo el señor Estanco, que quiere venir a reunirse al país, de lo bien que le fue y lo bien que le trató, y los precios que son muy atractivos, que fue un paquete muy bueno, y ellos se sintieron muy a gusto, menos centro de puerto. Así que, nosotros no es un problema de advenimiento, yo creo que yo tengo también derecho a reaccionar airadamente, cuando entiendo que a mí no se me está en un trato justo, cuando a mí se me está haciendo una persecución, cuando a mí se me cataloga de cosas que no son ciertas, y también se cuestiona mi honestidad, yo tengo familia, yo tengo hijos que ven televisión, y ya me lo han dicho, y yo por mis hijos voy a fijar una posición todavía más dura. O sea, que tú no tienes, no hay posibilidad de que... De un arreglo. De un arreglo. Es que no hay nada que arreglar, es una posición de ellos, es una posición mía. O sea, yo entiendo que cuando yo soy noticia y la voy a administrar, yo no quiero ir a los programas en donde a mí no se me trata con justicia, porque a mí me conocen en su programa. Ese señor Espinal, su hermano está casado con una prima mía, o sea, yo no soy un desconocido ahí. Onfalia, yo la conozco, nos conocemos de la capital de toda la vida. Entonces yo no veo por qué me tienen que tratar así. Eso es todo. Y finalmente la selección, ¿cómo está el proceso para Honduras? Difícil, difícil. Nosotros tenemos que definir cuál es la participación que va a tener la Cede Fil, ya, porque quedan 20 días. Hay que estar el día 21 de mayo. ¿En Honduras? En Honduras. Con las 48 horas reglamentarias para la adaptación. Los jugadores, en sentido general, sigue el eterno problema de la selección nacional, que siempre hay un torneo que me tiene a los jugadores ocupados, y que yo tengo que tomar en cuenta esas posiciones, y siempre hay otros problemitas, como que algunos tienen que ausentarse, otros tienen que volver. ¿Y los estelares vienen? Grillo, Felipe. Del Grillo, estamos esperando, ha sido difícil. Su equipo ha ido a las finales, en branca. Me dijo el presidente de la Confederación Brasileña, que estuvo aquí en la reunión de Copava, que José Valga es el jugador más valioso que tiene Brasil. Acaba de promediar 30 puntos por juego y 12 rebotes por juego. Y rebotes ofensivos, y creo que ha roto un récord en rebotes defensivos. Es increíble la temporada que ha dado José Valga. Nosotros estamos esperando, hemos conversado con la esposa, porque ellos viajan mucho. Y él dice que sí, que él mantiene su interés en venir, y que más adelante él se aparecerá en el país, que vamos a resolver. En esta semana, Luis Madera y yo hemos definido, que ya la semana de 7 es el equipo nacional. Vamos a... ¿No habrá preselección? Sí, la hay, la hay. Está practicando y esa preselección tiene validez todavía hacia la clasificación del premundial que vamos a Uruguay. Nos confirmaron que Panamá no va a Centrovaquia. Eso nos la pone más fácil a nosotros. Porque Panamá siempre ha tenido la característica de ganarnos el jueguito ese que nos... El clave. Sí, el que nos descalifica. Lo gana Panamá, aunque nosotros hayamos ganado el juego anterior. Pero siempre nos almoleó. Si Panamá no va, realmente vamos más suave. Y eso nos pone sobre el tapete que ya los proyectos tienen que ir hasta agosto. Estamos trabajando para transmitir desde Honduras para la República Dominicana. Estamos trabajando con José Heredia y con Omar Japón que están preparando el paquete para que el país pueda ver el desembolamiento. ¿Por televisión? Por televisión. Hasta donde me han comunicado se está haciendo el esfuerzo de transmitir todas las días Centrovaquia a la hora conveniente. Primero los juegos de Dominicana y los juegos más importantes. De ser lograrlo sería un gran paso para nosotros. Nosotros lo que vamos a tener entonces es que dejar un hueco a ver si el programa a nosotros es permitido volver a entrevistar al señor Azul. No, yo creo que sí. ¿Eh? Con Estrella del Deporte no hay problema. No, no, digo yo. Porque por invitación, mira. Esto no es así, esto por invitación. No, no, pero a mí no me dan los cajetazos que me dan. Para ver, para ver, para darle seguimiento a la selección. No hay problema. Así que... Incluso tenemos una entrevista también con Miguel Cruzeta, manager de la selección. Sí, a Miguel le gusta mucho el figureo. Bueno, sigan con el programa. Estrellas del Deporte. Una revista deportiva donde entrarás en contacto con todo aquello que es importante y hace la noticia del momento en el acontecer del deporte. Las estrellas nos cuentan con sus propias palabras cómo lo sienten, cómo lo hacen y cómo viven en el deporte. Todo esto conducido al estilo de Milagros García y con la información de José Cáceres. y con la información de José Cáceres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!